Ahí queda buenísimo Fer Voy a filmar el momento en que chocan los cables y veo que se baja Ahí lo podes bajar despacio ¿Qué pasó que apago las colores? Ah, vos las podes poner el color que quieras Ya se ve, ya abajo ¿Qué pasó? ¡Wow! ¡Sí! 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 Ya sugeré que yo cuando las manos tocó ¡Ah! 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 Ahí volvió! ¡Sí! 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 ¡餅hé! ¡Sí! ¡Miro! ¡Sí! ¿Cómo lo mueve el viento, eh? Zarpada cantidad de viento y lo mueve mucho. Si, pero se la banca bastante bien. Si, si, si. Mira los colores como ese. Eh, señor, señor. Bueno, todos estos giros se parecen más chiquitos. Si, y le puedes cortar un dedo o sacarle un ojo. Justo Francisco me toca. Guarda, guarda, guarda. No se toca, lejos. Voy para atrás. Lejos. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ahí. Muy bien. Ahora, va en frente del arco. Ven, lejos. Ven. Cuidado la luz. 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 El Espíritu Santo ¿Estás en remera y corto? ¿No tiene frío? Mirá que yo me banco mucho el frío, ¿eh? ¿Ya? ¿Sí? ¿Estás en remera y corto? ¡Ah!